¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer un vídeo sobre las noticias más importantes de la semana, la más importante, desde mi punto de vista, Cardano va a lanzar un proyecto de blockchain en África con el gobierno de Etiopía. Ahora vamos a pasar a verlo. Ya sabéis, si os gusta el contenido, like y suscribiros para más y ¡vamos a ello! Pues ya estamos aquí, lo primero que vamos a ver es un poquito el CoinMarketCap, es decir, cómo está toda la situación del mercado. Como veis está todo subiendo mucho, por si alguno no lo recuerda, cada vez que yo hago un vídeo al día siguiente el mercado se desploma. Hice un vídeo, se volvió a desplomar, entonces probablemente mañana baja un 15% Bitcoin. Pero bueno, después de eso se ha recuperado ya el mercado, ¿vale? Mira, aquí en la derecha podéis ver en el gráfico el pico que fue, porque ha pasado ya casi 7 días justo, y Bitcoin ya ha subido en los 7 días, ha subido un 14%, está otra vez en 57.000 dólares, está en una situación bastante buena. Ethereum se ha recuperado incluso mejor, de hecho podéis ver que está en máximos históricos, está en 2.800 dólares, Ethereum está volando literalmente. Binance Coin también se ha vuelto a los niveles más altos que tiene, a 620 dólares. Y del resto de monedas, pues bueno, tenemos Dogecoin, que ha subido un 32% a la vez, Dogecoin sigue siendo un meme impresionante. Y Cardano, del cual vamos a hablar ahora para las noticias, sin embargo, no ha subido tanto. Repito, hay gente que no está muy contenta con Cardano porque dicen, vale, están saliendo buenas noticias, pero no sube la moneda, ¿por qué no está subiendo? Bueno, pues parece que se ha estabilizado en 1,33%, pero es un proyecto, desde mi punto de vista, que tiene una base muy sólida, después de lo que he visto ahora con África, que ahora lo comentaremos mucho más. Y, bueno, ¿qué más? Sin más dilación, vamos a hablar directamente de Cardano. Pues lo que Cardano ha anunciado era su plan para África, ya decían que tenían noticias, pero finalmente ya lo han hecho público, como podemos ver aquí. Y, bueno, pues como dicen, se han hecho un partnership, o sea, un acuerdo con el Ministerio de Educación de Etiopía para crear un sistema nacional de identidad basado en su sistema de blockchain. Esto es muy interesante porque yo ya he dicho en varias ocasiones que lo más importante de las criptomonedas no es tanto las cripto, o sea, son muy importantes, y las cripto pueden estar o no generalizadas entre la población, pero el blockchain es una tecnología muy, muy interesante que sí que se va a seguir utilizando. Igual que se puede aplicar a NFTs, como se está aplicando ahora, se puede aplicar a sistemas de identidad. Entonces, verlo por primera vez que lo van a utilizar me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues aquí cuenta un poco con la cantidad, lo grande que es, por así decirlo, el sistema. Obviamente es el sistema más grande que va a haber de blockchain para este uso, y especialmente en África. Y, por lo visto, pretenden que sean casi 5 millones de estudiantes y 750.000 profesores los que lo usen. Bueno, podéis ver más y, sobre todo, tienen una página web, que la vamos a ver aquí, que es, perdón, no, me he confundido de web, es esta. Que es Cardano África, ponéis africa.cardano.org, y lo podéis ver todo, ¿vale? Blockchain, la blockchain llega a África, tienen un vídeo, os lo explican todo, básicamente lo podéis ver todo ahí. Y yo lo he estado viendo un rato, pero bueno, tampoco quiero entrar tantísimo detalle, ya lo podéis ver vosotros. A mí me parece una idea genial, sinceramente, me parece que en África todo lo que es el sistema de blockchain va a tener mucho tirón, y las criptomonedas también, como se puede ver en Nigeria y en los países más desarrollados dentro de África. Y me parece que es un jugadón por parte de Cardano, desde mi punto de vista, que lo mismo ahora no se ha reflejado en el precio, porque la gente no se da cuenta de la importancia que tienen este tipo de partnership, pero esto está literalmente acogiendo Cardano y dándole fuerza a lo que es el proyecto. Es verdad que a nivel económico lo mismo no es tan fuerte como, yo que sé, una asociación con Tesla, pero oye, le está dando un valor real, le están uniendo a un gobierno para crear un sistema de blockchain como tal. O sea, es muy interesante y le está dando muchísimo, muchísimo apoyo al proyecto de Cardano. A mí me gusta mucho, además, el que se use la blockchain como tal, el sistema de blockchain. Y bueno, ya vamos a pasar de Cardano y vamos a hablar de Cake. Y es que Cake está en 39 dólares, o sea, Cake, que es la moneda de PancakeSwap, como ya sabéis, PancakeSwap está rompiendo todos los récords de transacciones. De hecho, las transacciones de Ethereum han bajado muchísimo, porque todo el mundo está tratando de hacer todo en las transacciones del sistema de Binance, por este tema de las fees, de la cantidad de fees que hay que pagar en Ethereum. Y en el caso de PancakeSwap, es el principal sitio donde intercambiar monedas con Binance que te den staking. Es decir, tú en Binance puedes intercambiar monedas muy fácil, sí, pero en PancakeSwap tienes más pares, el mayor número de monedas que puedes cambiar. Y sobre todo tienes la opción de hacer staking, tiene un montón de opciones. Ya haré un vídeo explicando cómo funciona el staking de PancakeSwap. Y tiene muchísimas opciones para hacer staking, para poner a tus monedas a trabajar, como dirían en los vídeos de los bolus. Pero bueno, básicamente eso, para hacer depósitos. Y generar retornos en esas monedas. Y claro, la moneda del exchange con la que te pagan muchas veces es con Cake. Y como veis, Cake está, bueno, es que lo podéis ver aquí, está parabólico. O sea, ha llegado a 39 dólares, ha llegado a pasar de hecho los 40 dólares, no sé cuánto llegó exactamente, 41 por aquí, no, 43 dólares llegó. Y no solo eso, sino que parecía que estaba como muy caro ya de por sí, como que era demasiado para lo que realmente ofrece Cake. Pero no, no, o sea, Cake sigue para arriba y tiene sentido porque ahora mismo justo ya digo que es la mayor plataforma de exchange que hay. O sea, está haciendo mucho más que cualquiera de Ethereum. Entonces, es una locura. Y bueno, este vídeo va a ser un poquito rápido, pero hay una noticia que os quería enseñar porque me parece también muy interesante. Pues la noticia que os quería enseñar era esta, que básicamente la adopción generalizada en Sudamérica se ve más, bueno, más reforzada porque la segunda compañía más grande de Sudamérica acepta pagamentos en cripto. Perdón, esto del inglés, es horrible leerlo en inglés y traducirlo la vez. Pero bueno, básicamente Mercado Libre, que muchos lo conoceréis y sois de Sudamérica, acepta que se pague con criptomonedas incluso para real estate, es decir, para casas. Esto es muy interesante porque, como ya digo, aquí pasa un poquito lo mismo que en África. De hecho, lo que soy de allí, ya lo sabréis, en Argentina, que viene aquí por el caso, en Argentina en los últimos 12 meses la inflación ha sido del 42% y esto no es algo nuevo, como ya lo sabréis, viene eso, viene el peso, no vale nada ahí, o sea, está fatal. Entonces, claro, todas estas criptomonedas pueden tener toda la volatilidad que quieres, que tienen menos volatilidad que el peso. Entonces, para todos estos países que tienen graves problemas de inflación, las criptomonedas son una salida para esta gente, para que no pierdan todo el valor de lo que son sus pertenencias. Tienen sus problemas con las regulaciones, por lo menos hasta donde yo sé, en Argentina, porque como no puedes traer cosas de fuera, las criptos no sé bien cómo están reguladas de todo, pero madre mía, para comprar fuera no voy a la Argentina porque tienen un máximo en dólares y no sé, lo que me han contado a mí mis amigos argentinos, tampoco soy experto, probablemente vosotros sepáis más. Pero bueno, como ya digo, las criptos son una gran solución para este tipo de problemas de inflación que se habla mucho, a la gente le encanta hablar de la inflación que está llegando, de cómo las criptos van a subir porque va a haber una superinflación, vamos a ver, la inflación, ya haré un tema, o sea, un vídeo específico sobre ello, pero la inflación que podéis ver en países generales ahora mismo solo se refleja en los stocks, es decir, en las acciones, y en el mercado inmobiliario, en las casas, que están muy caras, pero en lo que es los productos del día a día todavía no está habiendo ninguna inflación y desde luego no se acerca, ni creo yo que se vaya a acercar a lo que se vive en estos países, como en Sudamérica, bueno, más que en Argentina, Venezuela, por ejemplo, es el mayor ejemplo, donde además todo el mundo mira Bitcoin porque la electricidad es gratis, pero bueno, eso sería otro tema. Y nada, pues eso, una noticia más, dando a conocer la importancia de las criptomonedas en este tipo de países donde la moneda propia tiene muy poco valor, ¿vale? Y nada, yo creo que con esto acabamos el vídeo, ha sido un vídeo cortito, pero yo prefiero, en vez de poner muchas noticias, poner las que me parecen muy interesantes, hay veces que hay muchas que me parecen interesantes, pero en el caso de estas cuatro me han parecido muy, muy interesantes y creo que os podían interesar, y con eso dejamos el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!